qué pasa chamigo cómo están hoy seguimos con el capítulo número 11 del total world troya con pentesilea bien estamos como estancados digamos continuamente nos van tomando esta región y nosotros vamos matando al enemigo y nuestro aliado va tomando un poco lento los asentamientos para que el enemigo no los vuelva a tomar y los empezamos a arrinconar hacia el sur lo que no queremos es que se vaya hacia el norte por ahora no he visto a excepción de un par de de asentamientos que tomaron acá pero no parecen avanzar todavía hacia el norte es complicado eso es lo más difícil de este tipo de civilización a esperar que no se escapen bien y estaba mirando un poco la diplomacia y me percaté de que le puedo ir indicando a mis aliados y a mis futuros aliados a ponerse a luchar con algunos contra algunos de mis enemigos que podrían ayudar a hacer esta situación un poco más fácil por ejemplo en la luna yo todavía no estoy como aliado es mi idea pero si le digo que ataque a los macedonios que se están tratando de agarrar estos territorios y nos aceptan con gusto así que vamos a darle también a los de la palomita pero ellos creo que me van a cobrar no lo agarran bien capaz que ya le estaban por empezar a declarar la guerra y recuerden que vamos a tratar de hacer aliados de estos dos a ver si empiezan a tomar territorio pero yo todavía estoy esperando que se me venza la relación con el caballito este para no tener problemas diplomáticos bien otro que nos podrían ayudar el hacha este todavía no somos aliados pero estamos aliados a la palomita así que le vamos a decir que se vaya contra esparta contra misenas contra isperia que lo tiene ahí al lado contra phyllis que está al sur contra el botecito y contra ithaka y me acepta todo porque sus aliados están en ese tipo de batalla así que parece que no hay problema así se empieza a mover porque está todo el día ahí estancado y no hace nada si o si nosotros necesitamos de todos los aliados para que tomen los territorios sino no esto va a ser un como siempre les digo percibir la tortuga bueno vamos contra isperia estos dos que los que los que los ataquen mis aliados que están ahí cerca mejor le voy a mandar a isperia y ithaka después estos los del dragón lila le voy a decir que se ocupen del norte de todas estas civilizaciones que por lo visto no las tienen en guerra ves britons atria y aenos porque si no si empiezan a atacar va a volver héctor de donde estamos nosotros y no va a joder la existencia así que a este le vamos a indicar que ataque a estos o que esté en guerra con eso mínimamente total ejércitos de este no hemos visto allá en los territorios de esparta bueno y a héctor siempre le está pasando ithaka al lado y no los ataca pero el guacho me está pidiendo cosa no me lo quiere hacer gratis así que vamos a darle no tengo casi nada de más tengo que empezar a arrasar con todo porque no ya me estoy quedando sin oro sin bronce bien ahí nos acepta lo dejamos en positivo que nos va a servir para próximos tratados la palomita contra quien está en guerra que vaya contra mis cenas que cruce el río y contra ithaka contra los otros ya está perfecto maravillosa jugada y los caballos esto estuve probando algunas pero me da todo negativo bien y así como futuros aliados no tenemos a más a nadie así que es todo lo que podemos hacer por ahora a estos acá a ver tenemos está solamente en guerra con los chanchitos a ver si entra con esparta buenísimo esto no lo tenemos como aliado pero bueno por lo menos que se una a la guerra que se yo no con mi cena tiene buena relación guarda que no confedere con esos y con ithaka bien que se la agarra piña con alien digamos porque si no estamos solo acá y bueno ya ya como que me quejé mucho eh bien jajaja bien acá creo que habíamos dejado si bueno esto está ganado por autorresolución vamos a empezar a correr los de acá no perdimos a nadie ya tengo fuerte los auriculares vamos a empezar a juntar recursos que andamos necesitando para hacer más alianzas tenemos que correr a esto y a estos a ver si mis aliados me empiezan a dar bola ya que están en guerra con todos estos a este no es aliado no me va a dar bola bien tomate este territorio y ustedes podrían tomarse este territorio no este tampoco para 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 esto no me está agradando a ver como me estaba olvidando si señor esta chica no están en guerra con nadie por ejemplo ahí tienen a uno isperia también que tienen por acá philly que tienen al sur las olita y está acá miren todo lo que tienen para elegir chica me cobran quien no me cobra esta por lo menos que se tomen los territorios que están al lado a ver quien es la que me cobra ah el pescadito parece ser a ver si le pongo este este y este ahí está el pescadito el que me cobran y y está acá y está acá también bueno yo ando posbruncho ahora de recursos por ahora vamos a dejarlo así bueno pero la idea es que hagan esto a ver bien perfecto tomen este territorio y a este no le puedo decir nada porque no porque no es tan cerca bueno vamos a ver si me hacen caso acá la parte del sur ya la tenemos por lo menos con una relación medianamente buena bien con nuestra líder ya avanzamos y ya vamos a subirle esto porque hace rato que ya debería haber subido ya no existe más Iftia así que a full contra Misenas ya tengo la misión épica que tengo que conquistar Atenas así que vamos para eso bien esta chica estaba asediando y necesitaba apoyo vamos a dárselo y quiero empezar a a encerrar a estos tipos vea acá hay uno acá ya se tomaron un poco de territorio y capaz que la idea es venir por acá así no se escapan por ese lado vamos a ir avanzando la verdad que el problema de de este este no aumenta las cargas vamos a darle daño de esta civilización es eso es un poco pesadilla pero bueno con esto ya habíamos movido y nuestro agente acá le estaba tratando de hacer algunos quilombos a esto para que se le cague el asentamiento bien así como updates ah bien buenísimo a ver si mejoramos las H y nada más bueno alejamos la vista y avanzamos un turno bien ya me piden pacto de no agresión estar en guerra con con sarpedón así que perfecto vamos a ponerle que sí yo quiero que la parte sur de mis aliadas esté libre de problemas así vienen para acá bien los aliados se movilizan perfecto bien yo me había olvidado de mover el agente y me cago la vista global pero bueno ya está bien pentecinea no llegamos pero me cae 8 en 10 a ver no no llego a ningún lado y bueno le tumbamos de nuevo el quincho acá ya cuantas veces se lo tumbé pero viste bueno siempre se escapa uno de paso juntamos un poco de gloria y seguimos hacia el sur bueno no perdí casi nada ahorita ah pero no me da para caminar más que cancha no importa no importa agentes vamos a ver si podemos hacer algún reclutamiento no ya estoy al máximo porque uno murió bien vamos a dirigirnos para allá el chanchito yo no tengo ninguna relación con esto no chanchito 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 no bien los voy a matar antes de ir a conquistar para allá antes de que se den vuelta además tienen comida vamos a decirle apoyarnos no entiendo yo sí todos nos apoyan no hay problema es que sí entendí la referencia ya vamos a adelantarnos a lo que no quiere hacer la máquina tienen comida que nos viene al pelo y vamos a ver si estos de la víbora esta anaranjada se se alían o hacen algo digamos vamos a ponerle hacha dos manos y las construcciones como vamos lento bien por fin ocuparon la capital acá acá se están expandiendo a ver si empiezan a actuar la palomita y eso ahí está el rompe pelota de Aquile pero no le voy a llegar parece que se viene a esta costa bueno me voy a ir por el agua capaz que como estoy cansada me quiera pelear es un ejército más o menos grande de 16 hay que ver cómo está armado digamos bien pentecilia ya moví ¿no? si y esta chica ya tenemos todo lo que corresponde a eso y vamos a darle caballería bien vamos a movernos hacia esta estructura así ya la vamos terminando muy bien ah no ah si están acá perfecto mira viene Itaca también me parece que confederó Itaca confederó con el toro sí eso no me lo esperaba igual están en guerra con Itaca acá acá están como que ya le van a tomar el territorio y estos pescaditos están pasando como juegan por su casa entre los territorios de las de nuestras aliadas pero bueno vamos a ver qué pasa bueno let's go bien ahí se enfrentó mi ejército con el de Aquiles tengo un equilibrio de poder bastante positivo yo tengo miedo de perder los caballos pero bueno vamos a darle autorresolución perfecto recargamos chavo Aquiles ya es una vergüenza ese personaje bien nos piden un acuerdo a los de la palomita vamos a dárselo para estar en buena relación bien nos declara la guerra a los de la vasija todos se unen no hay problema che tema dioses yo la verdad que no le estoy dando bola Ares me falta un turno igual a ese nivel está bien vamos a tirar una plegaria ahí bien avancemos esto ya tiene que estar cocinado no creo que haya adrio exactamente ve que ya estamos en un nivel que más que en las capitales bien de los de los enemigos poderosos más de ahí nadie nos va a resultar ni un tipo de problema vamos vamos por la misión perfecto por fin vamos por Atenas ve que no hay nadie bueno ahí agarramos bronce ahí están era acá que tenían que proteger gente se equivocaron de ciudad ahí está sabiduría de guerra uh 2000 de experiencia para todos bueno ya tenemos para jugar a subir niveles le voy a poner al lado mira vengan hay uno de 20 uno de 3 uno de 5 y uno de 6 para colmo no llego para atacarlos estoy tentando el destino recuerden que si muere pentecilea pierdo el juego bien estos se están expandiendo vamos a tener que ir a frenar el carro la idea era matar a Kire para que no le siga sacando territorio a mi aliado acá hay otro paspado bien no puedo mover más bien vamos a subirle el daño al héroe y puedo seguir subiendo vamos a dar la armadura no puedo hacer más nada no no tengo armas que aburrido no mira defensa viste que por ahí te dan estas cositas y uno en el new cuenta se da cautivos capturados hay uno que da alcanza a los arqueros no tengo ningún arquero vamos por la madera que yo no tenía madera perfecto esto es como ir un día de campo por ahí por la plaza bien y ahora con esta muchacha nos dirigimos hacia el sur para que no se escapen por allá esta también tiene hartos niveles para subir las H ya las tenemos curaciones para que vaya más rápido ah también tenía el de arrasar a ver si puedo volver para atrás vamos a conseguir más recursos total anda bastante bien esta y curación estructura seguimos mejorando la carpa y nada más ahora vamos contra toda esta gente que se está queriendo expandir bueno este muchacho le canta le canta y le canta pero no veo que haga nada tampoco veo que se está expandiendo agarrando todo este territorio vacío no porque tenga fuerza bien mi asesino donde está me lo mataron ah no acá está voy a empezar a matar gente perfecto que suba nivel porque es re débil tengo que ir empezándole a exterminar los agentes bien esta ya movió movió si más nivel ya tiene todos los poderes todo lo de arrasar lo de reclutar ahí está la idea con esta es reclutar otro ejército y ya está y ya está otro turno bien me piden alianza militar por fin bueno bueno esto mi chindai acá que piden guerra ya no saben que hacer esto en el norte bien buenísimo mi ejército se mueve más todavía que por ahí siempre te queda ese cachito bien comida no vamos a ponerle esto para la diplomacia bien el pescadito se está haciendo el vivo y está tomando estos territorios yo recuerdo que las amazonas no estaban en guerra con ellos ahora tengo recursos vamos a darle algo de piedra le doy mucho bien que se ocupen las amazonas porque los otros esto acá da vergüenza ahí está volviendo Héctor con su ejército para exterminar a este así que van a dejar desprotegido esta zona mira si no te digo yo y acá se rajaron todo me vieron y rajaron todo bueno yo me voy por la comida disculpame vos acá están los de el torito que son los que tenemos que exterminar nos queda una misión épica que todavía no apareció y destruir esparta esto es lo que tenemos que hacer misión épica cero bien se están viniendo todos con ejércitos pequeños esto ya no esto ya se están haciendo los vivos mucho para como no llego bien acá ya podemos gatear a esta que había perdido ay pero que mal que anda esto ahí está bien ya las voy a poner enjuramentada esta ya van a ver me les voy a meter cansada no importa para taparle listo si cruzan ahí tienen que luchar conmigo y le voy a derrumbar de nuevo todo esto hay un asesino ahí obviamente que no me lo voy a sacar de encima tan fácil bien acá la palomita se está agarrando los territorios muertos esta gente no vamos a ir con el plan me parece oíto acá yto acá confederó con el con esparta mira ves por qué quiero exterminar todo por qué hacen eso cobarde de mierda bueno vamos a exterminar esta zona antes que sigan pabeando ahí a ver si cómo andamos con estos chicos no todavía estaba negativo faltan turnos no y están no están en guerra con nadie más son unos pan triste loco bueno vamos a ver si frenamos el avance del norte y seguimos terminando esto que espero que no nos saquen territorio y bueno de repente si le escapan todos que se yo capaz que hago otra gorda lo que pasa que no sé si puedo seguir comprando gorda si puedo lo que pasa que no sé si voy a poder pasarle el ejército no no ve tesoros y ataque quede el héroe bueno te vas a quedar acá esperando la carroza chica o le puedo hacer un ejercito con toda esta basura lo que pasa que no es muy confiable que digamos y que se yo para matar a los ejércitos chiquitos ya fue dos lanza, lanza arqueros esto que no sirven para nada y esto que menos sirven todavía listo ya tiene ejército con éste voy a ir limpiando estos ejércitos chiquitos esa va a ser su misión bueno en la misión de ésta era ir exterminando todo desde el sur desde acá taca 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 y que se una y bueno mis aliados esperando que refloten acá por lo visto se van a tomar este territorio está bueno faltaría que vayan por éste pero creo que las cosas van bien vamos a otro turno bien murió la ola uno menos bien mis aliados me parece que ya están por tomar estos territorios acá hipólita ya tomó esto podrías ir por eso vamos a seguir acá nosotros buenísimo acá hay comida facción destruida perfecto menos gente con la que van a confederar está espectacular esto está saliendo bien vamos a tocar madera bien esto que se están haciendo los vivos no queremos que empiecen a tomar territorio acá o que lo agarren nuestros aliados mínimamente che ésta no puede reclutar gente no y me falta todavía para el asesino y esto no me dan plus porque ya fueron capturados y saqueados claro turno anterior no se construyeron porque yo estaba con paso rápido toca acampar para qué para que suba bueno acá tendría que haber ido por este lado pero bueno no tengo ejército con lanza bien esta zona comida perfecto capaz que exterminó al chanchito primero y después sigo por el barbudo este por ahora el barbudo no me hace nada reducir fatiga o municiones y vamos a darle munición a las que lanzan piedra que se yo no tengo muchas pero bueno tengo que mejorar todas las guerreras con hacha ese es un verdadero hombre bien acá ya movimos no se vamos a hacer algo con este asesino que no me gusta de todas formas no creo que le haga nada este de todas formas no creo que le haga nada este fracaso bien y mi treinta y único asesino está muy lejos bien acá tenemos a nuestro héroe nuevo que vamos a ir con paso rápido para ir frenando a estos tipos pentesilea oro pentesilea oro de acá no te es capaz de acá no te es capaz para ir destruyendo exactamente las de nuestro objetivo de misión no a ver yo creo que después se va a terminar uniendo a mi cena porque siempre hacen esas cosas pero bueno vamos a pensar que no y que va a ser todo feliz y contento bueno ya me voy con todos ya compré todas las estructuras bien esta vamos a ponerle a razar así puedo comprar otro asesino y caballos ultra y voy a comprar y voy a hacer un ejército medido de caballito total tenemos plata acá tenemos para 18 turnos y acá hay varios asentamientos de comida que voy a empezar a arrasar y bronce y comida madera oro que también lo puedo cambiar por recurso así que por ahí no hay problema perfecto esta ya ha movido no? si me pierdo, me pierdo, me pierdo a ver si ya terminó lo de este es un buen momento de hablar no acá para el turno que viene ya vamos debería haber controlado que turno fue porque son 10 turnos que hay que esperar let's go llamada a la libertad aceptarla como trabajadora o como guerreras ah estas son mujeres que fueron que estaban capturadas en estas ciudades vamos a aceptarlas como guerreras el legado de Pentecilea bueno Atenas ha caído y nos dicen mostramos clemencia después de esta de esta caída de esta ciudad y nos dan estos plus o luchamos a muerte te cobras tu venganza que el hombre se enfrente a ti en el campo de honor cueste lo que cueste y no gano nada es como que nos va tirando a que seamos cremente vamos a ser cremente bien facción destruida la de la llama la tomó la luna guarda están avanzando están avanzando y yo no soy aliado bien estos tipos B ahí ya están queriendo avanzar vamos a ver si lo podemos interceptar con nuestro nuevo ejército de interceptor no no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo y bueno vamos con Pentecilea le tengo que dar toda la vuelta a la islita que pesadillo y con esta ya moví un movimiento al pedo quería interceptar este ejército pero no pude hacer nada se van a emboscar bien estos que se quieren expandir mi agente no le hizo nada acá no le hizo nada acá tendría que haber una revuelta pero no pasó nada bien 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 ya estamos empezando con la parte buena y subiendo este ejército al máximo mira si ya si como están no le pueden hacer nada imaginate tener como 5 de este ejército tipo Pentecilea yo le estoy persiguiendo a los asesinos como un boludo pero bueno y si y seguimos racasando bueno Pentecilea movió como andamos de sangre bastante bien bastante oro me ocupan todas estas cosas vamos a atacarle su capital epa 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 la victoria se espera batalla a muerte vamos a grabar bueno tenemos los favores de todos ehm tiene un carro y todo eh mule Charlie nadie se enfrenta a caballo amarillo y sale hirioso mmm bien tiene muchos muros este es el que menos resistencia tiene digamos lo que pasa que después no tengo lugar para moverme para moverme esta no recibe de refuerzos nada no 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 están todas dentro de la ciudad este mapa nunca lo jugué eh por fin algo algo nuevo eh subimos los muros tomamos las puertas y entramos con nuestras guerreras la estrategia eh los caballos se van a quedar acá para entrar después una vez tomemos las puertas este tiene que ir primero esta vamos a ponerle el 4 y a los caballos el 5 epa 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 están todos ahí eh todas suben perfecto este ejército lo vamos a avanzar un poco pero tranquilo para que esté cerca bien ya vamos a darle a correr ya van a recibir el daño estas y tenemos que atacar rápido el enemigo ha detectado tus unidades ocultas que ya le empiecen a dar a las arqueras arqueros estos son masculinos me parece che tienen mucho arquero no sé si vamos a ganar esto ahora me estoy preocupando acá ya sufrieron bastante daño y esta no tiene muchos plus para los guerreros no es como pentesilea bien decile que mis piedras le bajan bastante vida esta todavía no hacen que el enemigo corra vamos a hacer que camine para que no ligue tanto estas a punto de capturar las puertas a ver vamos a adelantar tengo que capturar las puertas pero no sé si va a poder vamos a subir otra más de hacha vamos a subir otra más de hacha vamos a ponerle el escudito porque si no hacen eso ves empiezan a correr ejércitos que huyen y no me sirve esta también tienen lanza che bueno vamos a hacerle que rompen las puertas me parece que esto no está funcionando se están amontonando mucho acá los guerreros atacan las puertas están peleando ahí en las puertas digamos estas lanzas están ligando mucho che bueno bueno pero por lo menos están lanzando cosas lo importante es que hagan cosas bien estas ya están luchando pero ya hay ejercito medio mucho larga distancia tiene che no estamos podiendo entrar la veo negra no estamos podiendo entrar vamos a desistir de las puertas estoy metiendo por lo menos ejército en las escaleras que veo que están desocupadas no hay que se amontonan todas ahí y yo no estoy tratando de ver pero no veo nada mi general se subió a ver si puedo ir a luchar con el de ellos bien estas de hacha bajaron bien esta torre es nuestra ahí están viniendo los caballos me parece que estas están tratando de bajar y no pueden vamos a tratar de que se vayan para allá lo que pasa es que no estoy viendo si están luchando o no bien ahí se abrió la puerta uno de sus líderes está corriendo no se lo vamos a permitir una de tus unidades se ha quedado sin munición que no están tirando esto se están quedando sin munición vamos a hacer lo que se suene que tiene una lanza desde ahí arriba que se yo bueno me parece que vamos a perder ejército gente y vieranme en las puertas acá estamos sufriendo andá matale el líder para que no vuelva bien mi otra chica de piedra subieron bien mi otra chica de piedra subieron has capturado las puertas bien estos ya están encerrados mal viste que lo mejor es destruir las puertas no queda otra yo también tengo eso la victoria está al alcance de la mano porque subir por los muros capturas la puerta y ya está y esto siempre se te tapan todo imaginate todo ese ejército tapándote no puede entrar acá voy a perder a esta chica de la chech esta lanza no pueden disparar disparen che se ha llevado al héroe enemigo perfecto ahí ya se empezaron a rendir bueno difícil se amontonaron mucho obviamente las juramentadas destrozaron todo pero capaz que yo perdí unidades de h no una juramentada que no pasa nada no, no murió nadie bien tengo una reputación bien, 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 bien que le podemos dar daño cuerpo a cuerpo de todas las unidades perfecto que sean absoluta y destructivamente destructiva bien bien mmm todos ya muy bien o no esta no Ay como no vas a atacar, que vergüenza Que bronca Bien, acá estos ya están empezando a moverse, espectacular Vamos a grabar Bien, y alianza con estos no, no Ahí está, por fin Pero no me dan nada Voy a necesitar los favores de Zeus al mango A ver si el turno que viene puedo hacer alianza Bueno, vamos Emboscada frustrada, bueno me descubrieron la emboscada Bien, probemos Bueno eliminaron la facción, no sé qué hicieron Qué casualidad A ver, a ver, qué pasó Qué casualidad Y 38 puntos es un montón Imposible Y que se unan a la guerra Mínimamente Mínimamente Carero Ni que fuera tan fuerte No ¿Qué puedo hacer con los amazones? No, 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 no Estoy contra, con estos Esto ya está en guerra Bueno me está jugando en contra todo esto No, no, no me están ayudando 17 puntos también es mucho No Un chasco Acá destrozaron otro del chanchito Acá ya terminamos esta zona Y volvemos a bajar Bueno por lo menos Ya Udateamos casi todo Máxima resistencia Ya vamos a poner el de los asesinos Para que arrasen más Caballo jabalinero No me gusta Yo quiero de caballo cuerpo a cuerpo Si no, no quiero nada Bien Vamos a volver a bajar Y espero no volver a subir Están tomando esta zona Acá hay ejércitos Vamos a ver si con este de gigante Podemos ir A ayudar Atacar asentamiento con ese ejército Pedorro de gigante Asentamientos chicos Sí, pero capitales No Imposible Y esta era una capital Por eso no la ataqué Ay, ese ejército no lo había visto Está difícil agarrar a mi ejército Está difícil agarrar a mi ejército Es para hacerme gastar el tiempo Bueno, Hipólita se está moviendo Eso me gusta Porque hace rato que estaban acá Lo que no me gusta Es esta gente acá ¿Por qué no las exterminan? Le tengo que estar diciendo todo Ah, le está saqueando Pero ustedes tienen que atacar No saquear Yo a este le llevo para allá Para ayudar acá Igual en Menelao Este ejército No sé si va a poder Contrar Menelao Pero bueno Qué sé yo Y ahora con esta chica Voy a ir limpiando esto Hasta que baje esta Y se ocupe de esta zona Y yo sigo con esta La estrategia de las alianzas Me está saliendo mal Fallo oportuno Qué raro Fallo oportuno Qué raro Y acá no puedo reclutar a gente No Sí Incapacitar Perfecto Bien, esa era una misión De paso A ver si empezamos A matar toda Toda gente También Let's go Agresor 13 Ahora son buenos Bien Ahí tengo un poco Más de dotes Diplomático Ya la verdad Ya no tengo Qué elegir acá No sé Vamos por la parte De la madera Qué sé yo Me está frustrando esto De perseguirlos Capaz que tengo que ir haciendo lo loco Y se acabó el tema O sea O sea Me voy a destruir Todo lo que sea del toro Y a la mierda A ver agente Vamos a la tierra Mirá Acá ya se están tomando otra vez Todos los territorios Él está Saqueando Ahí en los territorios Y no llego Está difícil cruzar el río Bueno Es una capital A ver Podré poner Otro espía No Y acá mis aliados Están perdiendo territorio Otra vez Bueno La paloma Confederó Con Con Héctor Todo es de Héctor Todo es de Héctor Hacerle algo ahí Qué le podemos hacer Asesinar al rival Matar al general Y ahora Y ahora fíjate Están Vamos Ahora me gustó Ahora me gustó 11 puntos Vamos por esto Primero Qué le falta Esto es lo que más Punto me da El oro Lo necesito para mis Updates Pero bueno Todo sea por una alianza Madera Madera Por fin Alianza defensiva Con la palomita Vamos a ver Con La palomita Es aliada De la luna Si los tenemos Estos dos Se nos va a ser Más fácil Ay Este me pide Muchas cosas Bueno Por lo menos La tenemos La paloma En primera instancia Y por ejemplo Si le decimos A la paloma Ahora que entra En guerra Con Esparta 8 puntos Mi cena 9 puntos Este tipo 15 Si son Redébiles Bueno ¿Sabes qué? Ponete Contra Esparta ¿Qué más Necesita? Ay Lo que pasa Que el oro Lo necesito Para los Updates Bueno Pero por lo menos Tengo Alguien más Que luche Contra Esparta Esto no creo Que se unan No 20 puntos Hijo de perra Bueno ¿Qué hacemos? Está lleno De asesinos Acá Está lleno De asesinos Acá Acá Que raro Esto acaba De avanzar ¿No? Si Bueno Con esto Voy a solucionar Este problema Y con esto Voy a empezar A cruzar El charco Vamos directamente Contra Esparta Ya fue De asesinos En la guerra Ay Yo sabía Que iba a perder Algo Vos sabés Que lo presentía Para como tiene poco ejército Esta chica De todas formas Me parece Que las estructuras Ay no Casi Bueno Pero Debería poder reclutar Debería poder reclutar Vamos a poner Esto que se enloquezca Perdí jabalina Che Vamos a hacer así Ya fue Y bueno Vamos a mejorarlo A Areche Ya para empezar A berrear bien Como corresponde Y como Dios manda Bueno Todo esto Ya movieron Todo esto Ya movieron Y esta Se quedó Ahí cerquita Bueno Ya me voy a pasar De la hora Bueno Logramos Uno de nuestros objetivos Terminamos Con las misiones Épicas Y solamente Nos queda Esparta Voy a ver Que puedo hacer En el video Que si A ver si lo puedo hacer Como una acelerada O algo por el estilo Capaz que ya terminamos Pero viste Nunca se sabe Así que bueno Gente Espero que les haya gustado No tuvo mucha pelea épica Solamente un asedio Pero lo que pasa Es que ya estamos Bastante poderosos Y estamos tratando De arrinconar Lo máximo posible A Esparta Para que no se escape A ver No me quiero asustar No Por el norte No han ido Y ya logramos Destruir otras facciones Así que re bien Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo Chaito 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 Gracias por ver el video.